Punta Maso, perteneciente a la Bahía de San Quintín, Baja California, fue certificada en 2014 como área destinada voluntariamente a la conservación. Esta área es una de las principales zonas de reproducción del chorlito nevado. Cerca de 380 ejemplares llegan a la región durante los meses de enero a agosto. Desde hace tres años, la CONAMP y Terra Peninsular AC han trabajado en el cuidado de esta especie y su hábitat para asegurar su reproducción exitosa y consecuente conservación.